¿Qué es el señor Fikri? Yo voy a trabajar con él en un proyecto para la nueva compañía. Si usted está disponible, él puede venir aquí en 15 minutos. Muy bien. ¿Lo hago venir? De acuerdo, que venga. Bueno, ahora lo llamo. Señor Mehmet, ¿necesita algo de mí? No, gracias. Estamos contentos de tenerlo aquí de nuevo. No tocamos su oficina desde el año pasado. Señor Mehmet, todos esperábamos su regreso. Es muy bueno saber que todo será como antes. Sí, claro. Como antes. Si necesita algo, estoy en mi escritorio. Gracias. 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 Gracias.